¿Se la saben o se ayudan? A ver cómo dice, cómo dice... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Llorando y creciendo maduro en mi tierra Listo para volar mientras mi gente espera Espigas que voy, yo siempre ando para ver si germina Viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro Lo traigo entre el aliento y saliva que suelto Cada momento que siento correcto Y lo hago completo y directo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Viene, viene! ¡Sí, señor! Vi estos cariños de verdad y sabor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Viene, viene! ¡Sí, señor! El gozo, misa, realidad y dolor Yo, 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 yo suelo Presente, esperando en represente Vaca por las noches, malruchacho inconsciente En mi vientre, los segundos pasados Cargados, tatuados en mi espalda Empapados, ahumados Escasmos, de chato y de risa He atado sin pausa Sin prisa, sin delento el momento Y no termina sin delento Cruzando entre las espinas Dime qué se le siente Dime qué se le siente Dime qué se le siente El sudor en la fuerte Dime qué se le siente Dime si prensa Dime qué se le siente ¡Sí, señor! ¡Viene, viene! ¡Sí, señor! Fuge gozo, raza, realidad y dolor El olor de mi terreno penetra en el cerebro Se integra al sistema Y toma mi cuerpo Lo hace flotar, respirar y tranquilo Como para ir a sembrar un poco Y después recogerlo Poco a poco Llevarlo a mi bodega Ver lo que me interesa Lo bueno, lo malo, lo que compré La bella pasada Viene, viene, que ausencia La mantiene espesa Viene, viene, viene Viento, caricias, levedad y sabor Fuego, sonrisa, realidad y dolor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Viene, viene ¡Sí, señor! Viento, caricias, levedad y sabor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Viene, viene ¡Sí, señor! Fue eco, sorrisas, realidad y dolor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Viene, viene ¡Sí, señor! Vi estos caricias, levedad y sabor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Viene, viene ¡Sí, señor! Fue eco, sorrisas, realidad y dolor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Viene, viene Sí señor, vi estos caricias, levedad y sabor, sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor, a ver por última vez que se escuche, pero que se escuche hasta pronto hay señores, sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor, vi estos caricias, levedad y sabor, sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor, fuje con sonrisa, realidad y dolor.